Primero Delta nos trae la danza de corrida de toros de Arequipa, la danza tradicional de la provincia de Cayoma, departamento de Arequipa. Se ejecuta durante las corridas de toros, costumbres tan arraigadas en los pueblos de nuestro Perú, en donde las mujeres se lanzan al ruedo, llevando en sus manos las enjalmas, divisas o ganaderías, demostrando destreza y picardía, aumentando así la alegría de la fiesta taurina. Ahí están los chicos del Primero Delta, corrida de toros de Arequipa, a la voz de tres, Lucero, como el DJ. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Suéltala! 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 ¡Eviva! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Producciones! ¡Pista! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!